El trabajo en la tierra son los 365 días del año. Por ejemplo, desde muy temprano yo sé que hay gente que tienen el turno de agua y están regando con calor, con frío, con viento. Y Julián estuvo investigando sobre esta actividad tan típica en estas tierras. Algo les mostramos ayer, esta es la segunda parte de La Haciendo Patria. La Haciendo Patria Hoy en Haciendo Patria seguimos recorriendo el invierno del vino. La cantidad y distribución de la uva que crecerá en el verano del vino depende de la poda y el atado de la vid, que se hace justamente en el receso vegetativo de la planta. Bueno, don Garay, hay que podar. ¿Por qué hay que podar en invierno? Y porque está la savia abajo, entonces hay que podarla porque es un deber de todos los años de podarla. El cargador que va a tener la uva va a salir de acá, mira, esto va a crecer y acá van a estar las uvas. Por eso hay que atarlo para que no se caiga. Esta yema y esa le da por brote dos racimos de uva, quiere decir que este pitón va a dar cuatro, seis racimos de uva. Así, don Garay, la mano experta, me enseña a podar por primera vez. ¿Usted quiere podarla? Bueno, tiene que sacar ese salmientito de atrás. ¿Por qué? ¿Por qué no me sirve? Porque va a ser mucha montonera con ese. Ese tiene que quedar. ¿Lo pongo ahí? Sí, sí. ¿Lo saco? Ajá, ese tiene que sacarlo, este. ¿Por qué no me sirve ese? Porque también, más arra, más corte más arra. Ajá, que no haya brote. Este sirve a un pitón ahí, ¿ves? Ah, perfecto. O más arriba, más arriba para que sean de dos yemas. Una, dos, acá. Ahí, ajá. Ahí está. Después de podar, hay que atar. Tarea ardua que generalmente realizan las mujeres. Ya podamos, Chelly, ¿ahora qué hay que hacer? Hay que atar. ¿Pero no traje piola? Con la totora. Con la totora. ¿Que ya la preparaste? Sí, ya está mojada. ¿Por qué la mojas? ¿Para que no se corte? Para que no se cortajee. Si ejercitamos una mirada de género sobre el trabajo de la tierra, veremos que hay mucho por mejorar. A las doce y media cuando salimos, es el horario que estamos haciendo ahora. Bueno, llego, preparo el nene que va al jardín, entra al agua dos menos veinte, de ahí volvemos y nos preparamos las dos para entrar a trabajar. ¿Y pasa eso que los hombres solo trabajan y las mujeres trabajan y cuidan a los chicos? Sí, los hombres por ejemplo llegan, se sientan y esperan a que les sirvan. En cambio yo no. Llego, pongo la mesa, les sirvo, después preparo el nene para ir a la escuela. ¿Vos haces todo? Sí. Así como se poda la parte aérea de la viña, también se podan sus raíces. Esto se llama subsolado. El subsolado se hace para cortar las raíces y para poder romper la capa dura que se hace en la tierra. ¿Para qué rompes la tierra? Para que se pueda penetrar el agua. Bien, para regar. ¿Por qué se hace en invierno? Porque en verano está con la savia arriba la planta y no se pueden cortar las raíces en verano. Ya conocimos las labores necesarias en el invierno del vino. En el próximo capítulo será el momento del descanso después de la tarea. Compartiremos asado, brindis y charla con los obreros del frío. Haciendo patria bajo el sol de junio. ¡Suscríbete al canal!